Soy Quito, una ciudad bañada por un río sujeto de derecho, que ancho y caudaloso pasa, lento en su viaje deja un malecón llamado Jairo Varela, una ciudad donde la lluvia purifica el aire. Soy esa ciudad que recibe a los que me visitan con una sonrisa, alegría en su rostro, con hombres fuertes de trabajos aguerridos, y no se sabe si caminan o bailan, mujeres exuberantes con un desparpajo que invitan al turista a querer repetir la visita, mujeres que trabajan de sol a sol y que son pilares de grandes familias. Soy calma porque tengo ríos como Tutunendo, que en tan solo 15 minutos refrescan tu cuerpo. Para los hijos de esta tierra, el agua es lúdica. Ven, visítame para que sientas el abrazo sincero y la calidez de su gente. Donde te saludan con tu nombre, aquí todos somos hermanos, y te dicen manito. Donde ver un atardecer en el río Atrato se convierte en la sensación más terapéutica. Me puedes navegar en canoa hasta el Golfo de Urabá, y puedes decir que el Atrato nace en los farallones. Aquí se baila salsa, chirimía, y un ritmo nuevo llamado exótico, que con rapidez y soltura, hasta tostado, se dejó contagiar. Aquí los instrumentos de viento suenan más agudos que en otra parte del planeta. El clarinete, la requinta, los platillos, hacen mover el cuerpo con una energía inagotable. Donde se realiza una fiesta llamada San Pacho, patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese santo que miles de mestizos, indígena y afro, durante 15 días lo veneran con fervor. Y bailan en una rumba llamada Bunde, donde en cada esquina se encuentra una longaniza, embutido que acompañan con queso. Donde el plátano te regala los mejores patacones. La sopa de queso, el sancocho de las tres carnes, son el mejor suero para un guayabo. El bacalao, pescado desmenuzado que cualquier paladar exigente lo califica en 10. ¿Y qué te digo del biche, bebida artesanal que se convierte en el mejor amigo para quienes tienen una cita? Aquí es fácil caer en brazos del amor, del amor por Quibdó. Una ciudad que vive, que siente, que conserva su selva virgen. Te invito a visitar cada uno de mis lugares. San Francisco de Ichó, donde puedes realizar pesca artesanal. El 18, chaparraidón, caída que puede masajear tu cuerpo. Aguas cristalinas que te invitan a sumergirte. Ven, ven, estoy en el trópico y te enseño mis frutas. Badea, borejó, almirajó, caimito, guayaba, ñame motete, primitivo y un tubérculo llamado achín. Tengo más de 30 especies, visítame para que vivas una experiencia única. Aquí, Paneso te manda a tumbar la casa y el brujo es un negrito contento. Tengo buenos hoteles, con terrazas que dejan perder tu mirada. Soy pequeña y me puedes caminar. Si te apetece, cruzas el río. Y si quieres, toma un avión y te invito al Manuel Mosquera, lugar de la vida nocturna. ¿Y qué te digo de nuestras tiendas? Diseñadores que le hacen homenaje a los Cuna, a los Invera. Productores de moda que ganan reinados, creativos para vestirte, un comercio que tiene un turismo de gestión. Ven, soy Kiddo, ciudad exótica y cultural.